Volvemos a hablar de fútbol. Sí señor, ¿qué pasó hoy a la tarde Pablo? Silvia se va completando esta quinta fecha con un partido donde empataron en Sarandí, Argentinos y Arsenal. Argentinos justamente no puede alcanzar la punta, el equipo de Caruso hasta el momento continúa en zona de desechos. Lamentablemente lo que se podía especular antes de este partido se dio, un partido muy cerrado, muy trabado, la pelota mucho por el aire, así que poco para analizar, pero bueno, por lo menos la parte defensiva que es lo que a mí es nuestro trabajo, nos vamos conformes obviamente por terminar otra vez con el arco en cero. Así que sumar todos los puntos que necesitamos es una tarea que tenemos y bueno, por suerte volvimos a sumar, eso es importante. Un partido muy feo, la verdad que muchas pelotas paradas, los dos equipos tratamos de sacarnos ventaja de esa manera, no se dio, pero bueno, lo importante es seguir sumando. Nosotros apostábamos, tratamos de jugar, sabíamos que son gente alta, Argentinos te apuestas a la pelota parada, fíjate que de los laterales ya te mete al área y bueno, esa era la complicación. Nosotros no teníamos que hacer fule si queríamos ganar este partido, estuvimos cerca, hicimos el primer tiempo un gran partido, tuvimos las mejores chances, pero no se dio. Y posteriormente a este partido, la gran victoria de Belgrano 3 a 2 ante Atlético Rafaela en una reacción notable, con alguna ayuda también arbitral, después de estar derrotado 0 a 2, dio vuelta el equipo cordobés. Canoe, casi de carambola, abrió el marcador para los rafaelinos, 1-0, un minuto 37, llegó otra vez Atlético con este golazo impresionante de Rodales, ángulo superior izquierdo, era 2-0, por último, habilitado Maggiolo, descontaba, así habilitado en la misma línea, las quejas no tenían razón. Y siempre con Maggiolo hay que tener mucho cuidado, porque es un gran pescador, él siempre está ahí y con el arco libre, después de otra carambola, de otro rebote, Lechuga aparece para definir, yo lo tenía que empujar, 2-2 y esto que fue. Lo venían tomando de afuera, lo largo adentro, bueno, discusiones van, Conde le contuvo el tiro penal al hoyo, pero después el rebote lo toma. Loyo justamente para definir, fue 3-2 victoria de Belgrano y con esta tabla de posiciones, Nubelsen cabeza el torneo inicial, con 11 unidades, 10 puntos para argentinos, Gimnasia Colón, y tras Arsenal, estudiantes con 9 unidades. En un ratito más, Lanús Olima.